Estoy muy contenta de que mi hija Mila trabaje en este paso. Pone mucho empeño en todo lo que hace. Y eso que no come coches fritos ni morcillas siendo de hinojosa. Es una gran profesional. Aunque claro, es que tiene un gran equipo de personas muy competentes. Aunque a veces es un poquillo que lo son. No digáis que no, que la vi ya está comentando hace un momento. Oye, y digo yo, para hacerse socio de MPBL, ¿dónde hay que ir para apuntarse a eso? ¡Mi Gato! ¿Ya? ¿Su único hubiera dicho algo malo? ¡Ah, claro, ya caigo! ¡Es que nosotros somos de MZC! 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 ¡Es que nosotros somos de MZC!